¿Me está pidiendo una cita? Pues no la he impresionado mucho. Vaya. Tú tampoco estás nada mal. Están muy elegantes esta noche. Es una cita. Estupendo. Ya iba siendo hora. Dime, ¿por qué renunciaste a la vida en la Tierra? Subimos a bordo del Avalon con un destino. 120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo planeta. Pero hace un año, todo cambió. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Sabes qué está pasando? Nadie en mi fila se ha despertado. Creo que ha habido un fallo en los módulos de hibernación. Nos hemos despertado. 90 años antes de tiempo. Esto no es posible. Tenemos que volver a dormir. No podemos. Aurora, te queremos. Algo va mal. Algo grave. ¿Qué hacemos ahora? ¿Confías en mí? ¿Qué hacemos ahora? Esta nave va a explotar. Tengo que cerrar. No. Si tú mueres, yo también. Debo decirte algo. Hay una razón por la que nos hemos despertado antes. No. Perdón. No. 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 Gracias por ver el video.